Y yo hago un llamado a la corresponsabilidad de que nos cuidemos unos a otros. A veces se resalta Culiacán, o sea, conocer Culiacán por hechos a lo mejor lamentables, preocupantes, que nos simbran a todos como sociedad. Sin embargo, cabe resaltar que en Culiacán hay gente muy buena, gente muy generosa, gente muy piadosa, de muy buenos sentimientos y creo que eso es necesario que nosotros lo valoremos, lo aquilatemos.